¡Hola! ¡Buenos amigos! ¡Seguro que aquí estamos con un nuevo vídeo de Liendas Pokémon Arceee! Y vamos a continuar. El otro día conseguimos unos cuantos alfas y desbloqueamos la misión del trío de legendarios de los lagos. ¿Así que habéis visto esto? ¡Vamos con el vídeo! ¡Pum! Pues aquí estamos donde lo dejamos y hoy sí que sí vamos a el Lago Veraz. Hemos visto ya todas las partes que nos quedaban. Vamos a ir al Lago Veraz, vamos a ver qué podemos pillar. Pillamos muchos alfas en otro episodio, así que vamos a ir directamente a lo suyo, que llevamos dos episodios capturando muchos, muchos bichos gordos y creo que es el momento de ver qué pasa aquí, de ver la historia, qué es lo que pasa en el Lago Veraz. Tiene una antenita por aquí. Vale, voy a ir por la entrada. Vamos a ir por la entrada, ¿vale? Para verlo. Por aquí, de otras maneras, voy a ir volando bajo, por ver qué tipo de bichos hay. Vale, los Pidob, Betal, los Rai. Sigo sin ver a los Odis, macho. Odis o los Nudler. No veo nada de eso, macho. Vale, esto paro aquí porque necesito hierro muchísimo. Necesito mucho hierro y quiero parar a recogerlo porque hay que hacer bolas y luego no me da. Vale, ahora, ¿puedo ir? No, voy a ir por aquí. Vamos a ir por la entrada. Aquí donde estaban los cadabras. Vale. ¿Ese es el Rai Alpha? No, no, estaba por aquí. Pero bueno, da igual. Papo abajo. Y entramos... Al lago... Valor. No sé qué lago es este. Tenemos Yardos. Podría capturar alguna, ¿verdad? Odio. Odio la cámara de cuando pegas... Toma ya. Cuando vas veloz... No sé por qué hace eso. Fuck. He caído encima de él. No quería caer encima de él. Vale. Pues este es el lago. Estaba mirando a ver si había algún Unom por aquí. Hostia, tú que viene. Vale, toma Alicard. Alicard, la verdad es que tengo... Tengo bastante ya de eso. Nivel de proceso cero. ¿Cómo? Porque tengo nivel de proceso cero si tengo mil millones. ¿Qué? Tengo que echarles de comer, a lo mejor. No comen. Vale. Déjame en paz. Misión. Entonces, estamos aquí ya. Uh, ¿habrá algo de meterme dentro de...? ¿Sí? ¿Por qué está este tío siempre aquí? La historia de este lago es curiosa. Se dice que hace mucho tiempo... Aquí se regía un volcán que, tras entrar en erupción, creó extraño el cráter. Este terminó llenándose de agua y se convirtió en lo que conocemos como el lago, verás. Su protector es un Pokémon llamado Mesprit. No fue hasta que Mesprit emprendió el vuelo que los humanos pasaron a comprender la alegría y la tristeza de esta vida. Pues sonar a las antiguas leyendas. ¿Me llama Arceus? ¿Un WhatsApp? ¿Tu me llamo y el Arceus está racionando? ¿Eh? ¿Me he dado por culo? ¿Tengo que capturar a Mesprit y a Azul y a todos estos? ¿Pero qué ha sucedido? Esa copa ha aparecido de la nada. ¿Es el móvil Arceus del que hablaba el profesor? ¡Menudo artilugio! No perdamos el tiempo flogar, según la señora Metis, para dar con el Pokémon del lago has de poner a prueba tu fuerza. Así que prepárate, pues quizá te aguarde una ardua tarea. Eh, vale, ¿puedo...? Puedo, puedo, sí puedo, ¿no? Puedo fabricar. Ultrabolas. Siete. Perfecto. Vale. Pues ya está. Por lo menos, entramos. Pues vamos a la cueva. Cuidado, ¿eh? La cuevecita. ¿Pero qué clase de sitio es este? Hay cosas. ¿What? El Pokémon que se sirve ante tierra de un aura abrumadora. Dirá que el Pokémon del lago quiere ponerte a prueba. Dale, duro, flogar. ¿Cómo? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este, no? ¿El Gummy este? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice, chaval? Me tengo que pegar con él. ¿Puedo capturarle? Brolight. Bueno, sí, Brolight. Está cojiendo a Brolight. Númer 58. El Gudra, tío. Es Gudra especial. Hidro bomba. Me lo ha reventado. Me lo ha reventado. Es que los tengo jodidos, tío. Los tengo muy jodidos. ¿De qué tipo es Gudra? Este Gudra. ¡Acero dragón! ¿Lo matará o no lo matará, no? ¿Vale? ¡Qué movida, chaval! Se ha metido una concha. Gudra está oculto. ¿Puedo capturarlo ahora? O tengo que derrotarlo. Puedo ir a capturarlo. Escapó el weón. ¡Hostia! ¿Qué hago, tío? Lo voy a... Es que... Me saca la Jarocho. Poco eficaz. Vale, está Pocho. Jarocho. La Jarocho es poco eficaz, pero, claro. Es muy poco eficaz. No ha acertado. Joder, chaval. ¡Eh! ¡Que ha atacado ya antes! ¡Ya dos turnos! Es que no sé qué hacerle. No quiero matarle. Le damos una... Otra Kilo Ball. Es que no quiero llegar a matarle. Ah, se va a escapar. Hidroomba. Me hace polvo. Uf, me da mal. Vale, Stelix. Ya no está oculto. Vale. La defensiva vuelta a la normalidad. Movida. Avalancha. Es poco eficaz. Voy a tirar una avalancha rápida. Poco eficaz. ¡Vamos! Vale. Le puedo entrar a otra. Bueno, si no me la como. Vale. ¡A la mierda! Y me queda Skunda. Kilo de Ultra Bora. Es que no... Es que quiero capturarle. No quiero matarle. No va a dejar. Me va a matar, claro. Es que me lo va a matar. No quiere. No va a querer. Pues última oportunidad. De que se capture. Última oportunidad de poder capturar al Gudran. Si no, tengo que volver. Nada. Voy a tener que volver con todo oscurado al macho. Bueno, espérate. Es que no sé si no lo captura. Porque no puede capturarlo. Vale. 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 Ya no puedo más. O sea, está en rojísimo. Está en rojísimo. ¡Vamos! ¡Fuuu! En el último momento. Menos mal que ha fallado la cola ferra esa. Madre mía, tú. La suerte. Que ha fallado la cola ferra y le puedo tirar la última contra el gol. Si no me pegaba, me mataba ya. Se sabía yo que no conseguiría el pasta con verde en acción. Para entenderlo bien que te compeletras con los Pokémon y acturas. Vale. ¿Y qué pasó? Sientes una presencia misteriosa. Va a venir. Ahí está, ¿no? Me sprint. A este no puedo capturar. A este no tengo que pelear contra él, ¿no? Tus sentimientos, muéstramelos. Como quieras. Así que se comunica contigo telepáticamente. No es de extrañar. Teniendo en cuenta que este Pokémon encarna un aspecto del espíritu. Cuando llegaste a la región de Isui, ¿qué sentiste lo más hondo de tu corazón? Eh... Miedo. ¡Uy! ¿Con qué palabra te escribirías la primera vez que simpatizaste con un Pokémon? Misterio. Por ejemplo. ¿Qué pensaste al conocer y tratar con las gentes de los clanes Diamante y Perla? Qué mundo muy amplio. Joder, los perfiles, tío de los... ¿Qué sentiste cuando el equipo Galaxia te exilió y tuviste que deambular tú solo por la región? Rabia. Hombre, no. Te entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo. Ok. Pluma de Mesprit. Prueba de que has superado el desafío impuesto por Mesprit. Es el de la emoción que habita en el lago veraz. Necesario para forjar la cadena roja. Bien. Mesprit. Bueno, pues tenemos ahí el primero de ellos. Es el lago veraz. Qué asiento de comunicarse con un Pokémon de esa forma. Es de lo más extraño. Aunque ya nada debería sorprenderme tras ver el cielo tenirse de sangre. Bueno, nos quedan dos lagos más. Vale. Pues vamos a por esos dos que nos quedan. Hemos pillado... Joder, en el otro episodio hemos pillado un montón de bichos. Un montón de alfas que yo debería cambiar de Pokémon. De hecho, voy a hacerlo ahora. Tengo un equipazo ahora mismo de alfas. Pero ahora parece que todo ha ido bien, menos mal. Voduo, siempre estás puesto en todo. No sé cómo lo haces. Bueno, ten en cuenta que además de ser mercader, cuento con una infinita curiosidad. Los sucesos del pasado moldearon nuestros presentes y es imperante que los conozcamos. Para ser más específicos, quiero saber de dónde vengo y qué me depara. Mis raíces. En nuestro caso es más de lo mismo. ¿Por qué veneramos al Gran Sino? Al fin y al cabo, ni siquiera sabemos si es cierto qué. Es una conversación muy interesante, pero ahora mismo no disponemos de tiempo. ¿Qué os parece si regresamos a la morada de Metis? Muy bien. De aquí ya hemos visto todo, en principio. Perfecto, además me gustaría saber qué opina ella de todo este asunto. Hemos visto todo, hemos pillado unos cuantos alfas. Y ya está, vamos a la siguiente zona y fuera. ¿Habrá que investigar más? Pues también. En la del pantalón hay que investigar por la derecha también, otro poco. Oh, pero si es la pluma de Mesprit. Eso quiere decir que la leyenda era cierta y que la cadena roja existe de verdad. No me estoy enterando de nada. ¿Cómo es que esos humanos que encarnan el espíritu humano tienen... Eso es Pokémon. Tiene este objeto tan raro que va a ayudarnos a volver a unir el mundo y a resolver todo esto. Hacer las preguntas adecuadas es una prueba de un todo intelecto. No esperaba menos de alguien con responsabilidades de jerarca. Sin espíritu no seríamos capaces de ver que la brecha se está abriendo y que el fin del mundo se acerca, ¿cierto? Correcto. Es más, se podría decir que este mundo, el tiempo y el espacio solamente existen gracias a que los podemos percibir con nuestro espíritu. La cadena roja nos permite, digamos, ver este mundo en su forma más pura sin la interferencia de nuestras propias mentes. No entiendo ni papa. Tales son los mitos, joven. Aunque parezcan incomprensibles, nos enseñan cómo funciona este mundo que habitamos. Nos hacen reflexionar más a fondo, tanto sobre este mundo como sobre el Gran Sino. Bueno, efectivamente, los mitos son un regalo de los cielos. Bueno, ahora solo necesitamos hacer lo mismo en los dos lagos restantes para completar la cadena roja. Ah, con mucha gran dilocuencia hablas tú para lo poco que has contribuido. La runa es lo único que te mueve, ¿no es cierto? Vale, ven aquí. Vamos a hacer un Chang'e. Ahí está. Vale, vamos a hacer un Chang'e. Tenemos aquí el Gaiade. Cuidado, deberíamos de mover. No, 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 no. Esto. Ordenar. ¿Dónde está el redil de... Los alfas? Vale. Alfa, alfa, alfa. Por aquí hemos pillado a Bambo Swine. Alfa también. ¿Puedo buscar? No puedo poner que sea alfa. No, vale. Vale, Infernape también es alfa. ¿Qué pillamos el otro día? Pillamos un montón de cosas, alfas. Sider. Alfa. Ah, o más. No lo hemos pillado hoy. Alfa. Es que, ya digo, necesito... Necesito... No me acuerdo quién pilló el otro día. Un Magikarp pillamos alfa, ¿no? ¿Le pillamos al final? Sí. Magikarp alfa. El Glali. Tenemos un huevo de alfas, ¿eh? Uno. Ya digo, y no me acuerdo... El Rápidas también, ¿no? Rápidas. Pillamos un montón de alfas, pero es que ahora mismo ya no me acuerdo qué más. Hellcross. Y ahora hacemos equipo de alfas, por supuesto. Graveler. Joder. Tengo un huevo, ¿eh? Tengo un montón. ¿Hemos pillado el Luray alfa? Es que ya no me acuerdo. Por aquí no sé si había más. De aquí no recuerdo. Un Snizzle. Alfa también. Me gustaría pillarme, pues eso. Hacer un equipo de alfas. Pero también de... Al Machoke no le pillamos al final al Machamp, ¿no? Yo creo que no haya más. Creo que no haya más. Creo. No lo sé. Habría que mirarlo. Pero bueno, en principio con eso vamos top alfas. Es que ya digo, no sé si hay alguna opción de buscar alfas. O sea, voy a buscar Pokémon. Tipo. Movimiento, ¿no? Naturaleza. Sexo. Marca. Nada. O sea, no hay forma. Yo lo haría, tío. Una búsqueda alfa es... Creo que esencial, ¿no? Es muy importante pillarla. A ver, en algún momento de mi vida tendré que ordenar los rediles. Seguro. Tendría que meterme aquí a ordenarlos. No va a ser hoy. No va a ser hoy ni mañana, seguramente. Entonces, vamos a hacer equipo de alfa. Jarocho se queda 100%. Y de Sainis. Lo que vamos a hacer es cambiar. Vamos a meter a Sneasel. Bueno, es que es lucha, tío. Es que no quiero. Hombre, un Infernee. Infernee viene muy tal, pero... Vale, Sider le voy a cambiar. Voy a cambiar por este Sider. O sea, mi Sider es 3-3-3. Joder, es que este es muy bueno. Y Perrallo, Tijera X, Danza Espeita, Juárez. Vale. No puedo... No voy a meter más luchas. Cambiaré a Stelix. Por Gudra, a lo mejor... Uh, ha salido malo, eh. 0-0-0-1. Gallade, otro lucha. Este es bueno. Uf, igual Momoswine. Es que esto también es Alpha, claro. Stelix. Stelix me salió Alpha. Graveler. Tiene eléctrico. Puño-Trueno. Trampa-Rocas. Trampa-Templeo-Abalancha. Cuidado, eh. Roca-Tierra me vendría bien. Claro, es que esto también... Este es Alpha también. Es Kuntan. Veneno-Acero-Dragón. Es un poco mierda. Hielo-Tierra, Infra-Rap. Este era guapo. Este está muy guapo también. Uno de Fuego. Magikarpo. Me tenía Magikarp. ¿Eh? Level 55. Eh... Seguramente este evolucionará directamente ya, ¿no? ¿Qué hay algo más? No, planta ya tengo. Vale, ¿qué meto? Dejo lo que hay, ¿no? Yo creo. Venga, yo lo que está bien así. Perfecto, vale. Y ahora... Quiero ver, ya que estamos... Dejamos a Growlet. ¿Por qué? Porque me apetece a Growlet. No sé cómo evoluciona, pero bueno, lo tengo ahí. Harocho-Syder. Vale, Scyder un momento, cambiar movimientos. Tiene Hiperreo, Tijera X, Danza Spade y Tajo Aéreo. Habría que quitar... Vale, nada. A este Pokémon... Claro. Doble golpe, Hiperreo. Venga, se queda así. Bueno, realmente se lo he metido a Scyder y a Gravel. O sea, no he hecho otra cosa. Así que para eso... Dejo... O sea, no he cambiado apenas. Para eso dejo a Stelix. Por Gravel, el que está más bajo de nivel. A Scyder sí que le quiero, porque Scyder sí que es este normal. Mover. Este sí que es Scyder normal. Es bueno y tal, pero... Se va a quedar por ahí. Ahí. Se va a quedar tal cual. Entonces habría que meter... Realmente tengo... Son todo alfa menos Growlite. Es fuego. Podemos meter rápidas. Lanzallamas, Llamarada, Hypnosis y Doble Filo. Lucha. Bicho lucha. Es que tengo mucho... Ya tengo lucha, Fogororo. Si no metería Inferne por Growlite. ¿Qué coño meter Inferne por Growlite? Y ya está. Lucha Veneno. Ya tengo Ascuntan. Vale. Y el resto es Glari y tal. Este está muy guapo también. Acero Dragón. Es que es un poco cacas. Gallade, guay. Vale. Inferne, ¿qué tal va de ataques? Inferne, ¿qué tal va de ataques? Tiene paz mental. Sube la ofensiva defensiva. Guay. A bocajarro. Enviteigno. Erupción de aire. Ataca con unas bioletas. Llamas. El usuario se crece de resucitar. Vale. Enviteigno lo voy a quitar. Joder. No tiene... Vale. Habría que mirar las M3. Vale. Nada. Vale. Pues ya está. Entonces, ahora. Dejamos cositas aquí. Importante siempre. Dejar objetos. No tengo para más ultra bolas. Cuatro tengo. Y no voy a poder, ¿no? Fabricar. ¿Sí? ¿Una? Pues una misma. Las que sean. Y nos vamos ya. Entonces, siguiente punto. Qué guapo, Infernoire, ¿eh? Menudo bicho. Menudo bicho. Venga, vámonos. ¿Dónde quieres ir? A la siguiente zona. Que es aquí. Tundra Alba. Al siguiente lago. Siguiente lago. Segundo lago. Hoy nos hacemos los tres lagos, ¿eh? Hoy nos hacemos los tres lagos. Cien por cien. Tundra Alba. Vale. A Lola. ¿Cómo que a Lola? Ahí arriba tengo que subir. ¿Puedo cambiar de...? Vámonos. Vamos a pulgar o perla. Y desde aquí. Bueno, aparte de esto. Es que es grande, ¿eh? Es que menudo bicho es reto, niño. Menudo bicho. Vale, ¿puedo trepar aquí, eh? Es que menudo bicho, ¿eh? Vale, cambiamos. ¡Ey! ¿Qué pasa? Estaba pensando ahí, el pobre. Ah, pues mira. Pues iba pensando, amigo. ¿Qué? Quieto. Vale, vamos a trepar para arriba. Vámonos al lago este. Hacemos el siguiente lago. Y, ajá, tengo que pillar de hierro. Tengo que farmar de hierro por todos lados. Vale, ¿qué? Aquí tengo que subir a Sider. Tengo que subir a Sider un poco. Vale. Pepita de... ¡Ey! Vamos. ¡Cadal, pillo! Pepita de... Un fuego patuo. Vale. Fuebito encontrado. Y este es el lago. Vale. Ah, claro. Aquí estuvimos. ¡Aguero, aguero! No sé por qué se cambia la cámara tanto. Yo no sé por qué se cambia tanto la cámara, macho. Vale. Let's go. Vale, siguiente punto. Aquí en principio habrá otro... ¿Esto Pokémon alfa o qué? Tengo entendido que el lago agudeza contiene agua dulce, así como agua proveniente del mar. Necesito saber si esa mezcla se debe a la naturaleza del terreno o la influencia de algún Pokémon. Vale, saca la aplicación esa. Su proyección es un Pokémon llamado Uxie. Cuando este emprendió el vuelo, las personas escribieron la serviría necesaria para resolver los problemas de la vida. Bueno, se hizo los mitos, vaya. Venga. Un WhatsApp de Arceus. Let's go. Abrimos puerta. Vaya. Mira qué especulia es ese artefacto. Hace tan solo un momento no había ningún juego ahí. Entremos a plugar. Grandasier Orozco, ¿qué pasa? Gracias por esa raíz de cinco participantes. Muchísimas gracias, Asier. ¿Qué tal, amigo? Grachi, 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 grachi. ¡Qué peligroso se esconderá esta cueva! ¡Ostras! El Pokémon que se llega ante ti, radio, un aura abrumadora. Menuda una delgueada, Raid, ¿eh? Menuda una delgueada, el fenauta. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenidos al directo. Bueno, tenemos un Zorval aquí. Disuit. Vamos a intentar capturarle igual. Creo que os sobra un poco decirlo a estas alturas, pero ten mucho cuidado, Flogar. No bajes la guardia. No hemos pillado ningún... Dan bastante mal el rollo, sinceramente. Eh... ¿De qué tipo es este? ¿A quién salgo? ¿De qué tipo es? Es siniestro normalmente. O sea, siniestro tal. Este Zorval no sé de qué. Me sacará... Vamos con Flogoro. ¿Será fantasma? Espérate. Vamos con Skuntank. Vale, hay que capturarle igual que al Gudra, ¿eh? Hay que capturarle. Ark, Ark, Ark. No, esto es Pokémon. No es Ark, amigo. Vale. Qué mal. Da mucho miedo, ¿eh? Es muy bonito, pero da mucho miedo, tío. Me gusta bastante el diseño. Me gusta bastante, pero qué mal el rollo que... Cuidado, ¿eh? Pero qué mal el rollo que da. Qué cara tiene, tío. Están con los ojos rojos. Qué mal el rollo da. Vale, nivel 58. Nosotras 53. ¿De qué tipo eres, amigo? Normal fantasma. ¿Qué te puedo hacer? Tajo un brío normal. Súper efectivo. No creo que lo mate. No tengo... Bueno, sí. En rojito. Rojito, rojito. Si lo que quiero es no matarle, Fnauta. Quiero... Quiero capturar... Pero bueno, a mí más cosas. Quiero capturarle. De eso, de que no le tire... De que lo haya hecho más gordo. Vamos. Captúrate, por favor, Zoroar, tío. Captúrate, amigo. ¡Sí, señor! Zoroar capturado. A la primera. Perfecto. ¿Qué mito es? Vale. Al 28. Vámonos, chaval. Vámonos. A la primera, ¿eh? Eres increíble, Flogar. A esto... A esto... De derrotarle. A esto. ¡Oh! Supera la prueba de oxi. Venga, va. Debo poner a prueba tu sabiduría. Acércate. ¿Con cuántos ojos cuenta cada uno? Enumera tus respuestas. ¿Te atreves a resolver el acertijo? Sí, ¿eh? Está chupado. ¿Pero me lo repites o no? Ah, espérate. Repítemelo porque no me he enterado. ¿Cuántos ojos? A ver, me tienes que ayudar aquí en el chat, ¿eh? Aquí, chat, me tienes que ayudar a contar porque no sé cuántos tienen. A ver. Combi. Son tres. Son tres personas con las cuales son seis ojos, ¿no? Seis. Son seis ojos. Son tres combis, son tres bichos, seis ojos. Zubat no tiene ojos. Un own tiene uno. Magnetón. Magnetón. Tiene tres. Y Duskloops tiene dos, ¿no? Creo. Con lo cual son seis, siete, diez, doce. Duskloops tiene dos ojos, ¿no? Doce. A mí me salen doce. ¿Cómo? No me deja. Duskloops tiene uno. Once. ¿Y por qué no me deja? Ah, que responde al orden. Coño. Ostras. Eso. Seis. Zubat era el segundo. Cero. Uno. Tres. Uno. Grande, Ismael. Sí, señor. Te entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir a este mundo. Claro, Duskloops tiene un ojo. Sí. Y era todo seguido, claro. Yo he sumado. Y era de seguido todo. Vale, vale. Garra de Uzi. Vamos, let's go. Garra de Uzi capturado. Pillada. Pilladísima. Vamos a por el siguiente. Estás pensando en Dusknoir. Claro. Estás pensando en Dusknoir. Es verdad. Estás pensando en Dusknoir, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Vale, pues vamos a por el siguiente. ¿Por qué estás todo tan alto? Ahí. Ahí está. Ahí está, Fenauta. Estás pensando en Dusknoir. Totalmente. Totalmente. Vale, pues segundo de estos pillados. Vamos a por el tercero. Flungan ha ido todo bien, ¿verdad? Por supuesto. Estás pensando en que es algo extraño que estos pokémonos nos entreguen la cadena roja directamente, ¿no crees? Será una especie de medida de seguridad o tal vez una manera de pronunciarnos a prueba. Planchada para el Zoroar. Vamos a ello. Creo que tienes razón. No sabemos qué podría ocurrir si caes en manos equivocadas. Ahora que lo dices. Es un objeto sagrado. ¿De qué le serviría a alguien con malas intenciones? ¿Quién sabe? Es posible que sirva para algo más que para restaurar este mundo. Puede ser. No lo sabremos hasta que la consigamos. Efectivamente. Pero por ahora deberíamos volver a la molada de Metis. Vamos. Planchada para el Zoroar. Venga, vamos a darle planchada. Vamos, pues. Tenemos muchas cosas que preguntarle. Preguntarle. Normal fantasma. Bueno. La garra de Uxid desprende que cierta calidez. Los Pokémon de los lagos son todo un enigma. Parecen capaces de alterar nuestras emociones. Me agradecería que fuéramos directos a Drano. La situación en Villa Jubileo no pinta nada bien. Dime, ¿qué te hace pensar eso? Se ha visto la silueta de un Pokémon en el interior de la fisura de espacio temporal. El general Sorbus ha fundado una nueva división de exterminio como medida preventiva en caso de que la investigación se tuerza. O eso me ha dicho alguien que pertenece a la compañía Ginko. Lo dices como si tú mismo no fuera uno de los mercaderes de dicha compañía. Y si ese Pokémon desconocido lograra cruzar la fisura hasta nuestro mundo, ¿qué sería de todos nosotros llegado el caso? El tiempo corre en tu contra, Flogar. Vayamos a buscar al último material necesario para forjar la cadena roja. Vale, por eso el equipo galaxia es luego malo en el juego, en el diamante, ¿no? Es el espíritu. Algo me dice que estéis a punto de hacer historia. Si me lo permitís, me gustaría acompañaros para presenciar el deslace final. ¿Vas a presenciarlo sin mover un solo dedo? En fin, una vez hayáis visitado los tres lagos y obtenido los tres materiales necesarios para forjar la cadena roja dirigidos a las ruinas de la niebla. La planchada es una leyenda urbana sobre una enfermera acá en México. Vale, pues la llamamos planchada. ¿Dónde está aquí mi al... dónde está? ¿Dónde está, tío? Aquí. Ya sale amarillo, ¿eh? Cambiar nombre. Planchada. Da muy mal rollo el bicho, ¿eh? Planchada. Vale, tiene alanido, garra hombría, rencor reprimido. A ver. Mola muchísimo ver el dibujo. Rencor reprimido. Somete al objetivo a su frío rencor, lo que puede dejarlo de lado. El daño será doble si este ya sufre un problema de estado. Vale. Es como un infortunio, ¿no? Más o menos. Pero puede congelar. Ok, vale. Vuelo en velocidad, mal en defensa especial. Vale, vale, vale. Por cierto, mi Sider... Eh... ¿Esto? ¿Cómo es? Vuelo en velocidad, mal en defensa. Vale. Jarocho. Mal en ataque. Vale. Bueno, está mal. Skunta. Vale. Stelix. Nada. Y Ferrei. Vuelo en velocidad. O sea, es muy rápido. Me sirve. Me sirve. Vale. Pues sigamos. Voy a... Bueno, de hecho no he pillado objetos, ¿no? Bueno, he pillado algo. Sí, algo he pillado. Podría construirme alguna bola más. Alguna ultra. Dos. Pues dos. Solo tengo dos. Tengo seis. Vale. Pues venga, vamos a por el tercer y último... Ser de luz. Pokémonial. ¿A dónde quieres ir? ¿Aquí? ¿Dónde es? Pantanal Carpensi. Vale. Pantanal Carpensi no hemos... No hemos visto nada. Absolutamente. Así que... Let's go. A regreso. Avísame si quieres comprar algo. Vale. No hemos visto la zona... Vale. Tenemos que ir para allá. ¿Dónde? ¿Está ahí? Ah, esto no hemos visto. Pero es que esto tampoco. Vale. ¿Puedo hacer la vuelta por aquí así, papá, volando un poco? Pillar estos objetos y tirar para allá. ¿Cómo vamos de tiempo? No. Eso lo miramos otro día. Vamos a... Vamos al lío. La parte de la derecha... O sea, toda esta parte... En principio hasta aquí... Está sin mirar. Todo eso ahí al fondo está sin mirar. Pero igual eso lo vamos a ver más adelante. O sea, ahora mismo no vamos a ir. Vamos a ir a hacer lo que es la misión. Vamos a ir al lago y a tomar por saco. ¿Se ha abierto la puerta? ¿O es un bug visual? Ah, no, coño. Esa no es la puerta. Calla. Me está equivocando yo de zona. Vale. Ahí... Aquí estaba la piedra. Ahí está. Vale. Sigue la piedra. No sé cómo romper las piedras. Esas. No tengo ni idea de cómo romperlas. Cáete ya, por favor. Perdón. Quiero... Este. Quiero subirme a Insider porque quiero evolucionar la Clevor. Quiero subir la Clevor. Y hay que... Ese es... Ah, vale. Pues sigue saliendo los... Los alfas. Pensaba que no... Pensaba que no volviera a salir. Que salían solo una vez. Pero salían todo el rato. Con lo cual... Perfecto. No, tú no. Pensaba que no salían más. Pues salían todos los ratos los alfas. A ver... Vale. Caemos aquí. Trepamos. Volvemos a pillar al volador. Ahí está. Y vamos al lago. Pues tercer y último lago. Vamos. Esto lo vimos. Vale. Esta parte no la vimos. Ni esta tampoco. Ni todo esto. Bueno, aquí acabamos de verlo. Pero tenemos que dar... Tenemos que dar una vuelta aquí, eh. Tenemos que acabar dando una vuelta. Uf. Me he hecho una guincea. Ja. Al igual que el lago Verad, se dice que el lago Valor se creó a causa de la erupción de un volcán. Aunque hay quien piensa que fue en realidad una disputa entre dos Pokémon la que hundió el terreno de esta zona. Su guardia es un Pokémon llamado a Zelf. Se dice que cuando este emprendió el vuelo, los humanos lograron la determinación para hacer cosas así hacia la voluntad. Ok. Está racionando el móvil. Abrimos la aplicación. No pasa. Y abrimos el vuelo. ¡Asombroso! Hombre, yo creo que ya es la tercera vez. ¿Qué tal, hombres? Probablemente hay un Pokémon muy fuerte protegiendo al Pokémon del lago. Ten cuidado. Entremos. ¿Quién hay? Uno que no hayamos visto. ¡Ostras! Este tampoco lo había visto. ¡Vamos! El Quilfix evolucionado. El Pokémon que se llega ante ti. Radio Nauru la abrumadora. Anda con cuidado, Flogar. Mi abuelo me ha hablado de este Pokémon alguna vez. Esas poas son tóxicas. Vale, tenemos un veneno... Veneno agua, supongo. ¿Con qué le damos? Con los propios Kuntan. Venga, va. ¡Qué guapo! El Quilfix de evolución, ¿eh? Está guay. Es como una mina. Está muy chulo. Vale, vamos a hacer lo mismo. A capturar a muerte. Voy a ver primero de qué tipo es. Supongo que sea veneno agua. Tiene que la pinta. La verdad es que mola. ¡Hostias! Está guay. Eh, tipo... ¡Siniestro veneno! Como yo. Vale. Siniestro veneno. Nivel 58. Eficaz. Venga, va. Vale. Me sirve. Golpe crítico, perfecto. Se me va a hacer otro ataque de eso. Doble filo. Vale, se va a hacer daño. Me va a matar. Se va a hacer daño y... Ahí está, justito. Veneno siniestro, lo ha dicho. Estelix. Y la vamos a tirar de bola para capturar. Una ultra. Vale. Overquill se llama. Overquill. La evolución de Quillfish. Overquill. ¿Te capturas? No. Vamos a huevos. Tiene una cola, claro. Tiene una cola, pero no es muy... Coño, tiene una cua atrás en la cola. Vale. Quilobol. Voy a probar un Quilobol. Está en amarillo. A ver. Debería de poder capturarlo. ¿Sí? No, tío. Es que, ¿qué le hago? Que haga doble filo. Vale, creo que lo único... Golpe crítico. Joder. Creo que lo que me compensaría es que me hiciera doble filo. A Jarocho. Me metió un hidropulso chiquito. Me ha dado un hidropulso muy pequeñito. No sé yo lo que le va a hacer. Le va a matar. Lo mata. Ah, bueno, da igual. A ver, realmente este es el que va a... Bueno, no es el que me lo me importa, porque al final es un alfa. Podría venir a cualquier momento a capturarle, supongo. Mmm... Quilfish. Bien hecho, Floggar. He capturado dos de tres. No está mal, ¿eh? Dos de tres no está mal. Pensaba que no le mataría, macho. Zell. Ahí está, Zell. Demuestra tu indoblegable voluntad. Aciértame con tus calmasferas. Bueno. Vale. Boss. Perfecto. Por mí, genial. ¿Quieres que lo golpeo con esas calmasferas? ¿Quieres que lo golpeo con esas calmasferas? Pues la atravesan. La atravesa, ¿no? Oye, es algo dentro de tu cabeza. ¿Quieres rendirte? No piensas rendirme. Pero si no le he dado. A lo mejor es que ni que darle. Como hay que ser muy tenaz. Para hacer esto. ¿Quieres rendirte otra vez? ¿Que no? ¿Que no? Nunca lo conseguirás. ¿Quieres seguir intentándolo? No pienso rendirme jamás. De las vidas. Como huye, ¿eh? ¿Veis algo dentro de tu cabeza? Es una traía imposible. ¿Quieres seguir de todas formas? No piensas rendirme. Hay que seguir. Hay que seguir, yo creo. ¿Si no? ¡Cell! Te ha dado algo. Te entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo. ¡Hala! Ya está. No sé qué ha pasado, pero... A tomar por huevo. No me ha dicho nada. Diente de Azeos. Vale, pues tenemos las tres partes ya. Prueba superada. ¡Bien! ¡Viva! ¡Bravo! Ya hemos visitado todos los lagos. Pues ya está. ¿Qué quedaría entonces? Eh... Montarlo ya, ¿no? Y poco más. Salimos. ¡Para, pam, 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 pam! Ya hemos completado los tres retos de los lagos. Seguro que nos dijo Metis. Ahora hemos de dirigirnos a las ruinas de la niebla. Y no lo con que nos toparemos allí, pero tengo muchas ganas de descubrirlo. Partamos cuanto antes. ¡Hostia, las ruinas estas! ¡Uh! Las ruinas de la niebla. Es bien sabido desde hace generaciones que la niebla difumina los confines de la existencia. Si nuestra empresa consiste en lograr que el mundo de los humanos y de los Pokémon y de los mitos confluyan en uno solo, tal vez este sea el escenario ideal para ello. Dicho eso, el proceso exacto que hemos de seguir escapa por completo a mis conocimientos. ¡Uf! Siento el retraso. No te preocupes. Ha llegado el momento perfecto, señora. ¿Será verdad eso que dicen de a más años más talentos? El mérito no es solamente mío ni mucho menos. Digamos que he contado con la ayuda de cierto Pokémon. Vale, muy bien. ¿Pero qué tenemos que hacer para conseguir la dichosa cadena roja? Me temo que no lo sé. Estamos hablando de un artefacto sagrado capaz de unir el mundo entero. No es algo que unos simples mortales puedan crear por simple deseo. ¿Y qué sugiere que hagamos entonces? Si algo no nos sobra ahora mismo es tiempo. ¿La app, no? ¿La app del móvil? ¡Eh! Ahí está. ¡Mierda! ¡Valgame el cielo y los Pokémon de los tres no sé qué! ¡Ahí está la cadena roja! ¡Qué bien! ¡Que me han dado ellos, vamos! Me han dado las partes y luego la cadena. El pacto que tantos años llevábamos cumpliendo, Milena Gillo, ha resultado ser cierto. No imaginéis lo ligera que me siento tras haberme deshecho de tamaña carga. Una vez más, ¿has hecho un excelente trabajo? ¿Qué habríamos hecho sin ti, Flogar? Por desgracia, aún es pronto para cantar victoria. ¿Y eso a qué viene? La compañía Ginkgo me ha informado de que, desgraciadamente, el jefe del equipo Galaxia se ha cansado de esperar de brazos cruzados a que la investigación concluya. Parece que ha decidido escalar el Monte Corona por su cuenta y riesgo. ¿Y qué pretende conseguir exactamente? Por mucho que suba hasta la cima, eso no le dará el poder para enfrentarse a una grita en el cielo. Obviamente, ni siquiera se le habrá pasado por la cabeza la posibilidad de que Flogar haya conseguido hacerse con la cadena roja. Tiene toda la razón del mundo. Tenemos que avisar a Sorbus antes de que cometa una locura. Sí. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vale. Pues hemos pillado los tres... Estos. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Flogar? Eh, sí. ¿Qué haría de volver a tenerte aquí? El ánimo de la división de investigación ha decaído bastante desde que te fuiste. Nunca había visto a la capital a rechazar unos fomiñuelos hasta ahora. O sea, mejor que vaya a la sede para avisar de tu regreso. Espera un segundo, ¿vale? Te espero, te espero. ¡Ey! ¡Flogar! Como podrás ver, Flogar, tenías el pobre profesor con el corazón en un puño. Como para no estar preocupado por él, Kira, aunque mi angustia no ha sido nada comparada con la tuya. Tengo de qué decirlo. No exagere, profesor. Que le hayan secado los colores no le da derecho a contar mentiras sobre los demás. Por cierto, ¿la capitana Selena no ha venido con usted? Será mejor que vayamos a su despacho para ahorrarle el viaje. Porque hoy está hasta las pestañas de trabajo. En general ha tenido que ausentarse, así que la ha dejado al mando de la sede mientras tanto. ¿Se ha marchado? Sí, el general ha partido hacia el Monte Corona. Escoltado por la división de seguridad. De hecho, parecía empeñado en ir a investigar el mismo de esa extraña silueta que apareció al otro lado de la fisura espaciotemporal. Como los guardias han tenido que marchar, Pikachu y yo nos encargamos de vigilar una de las puertas de la villa. Vayamos a ver a la capitana a su despacho. Tenemos mucho que discutir. Pues sí, la verdad. Pues sí. Buen trabajo. Veo que has cumplido con tu cometido sin morir en el intento, tal y como se te había ordenado. Se lo debo a usted. No sé a qué te refieres. A Abra tuvo el descaro de actuar por su propia cuenta. Si te ayudó, yo no tuve nada que ver. ¿Y bien? Y por hecho que si has regresado a la villa, cuentas con información privilegiada. El trío de los lagos. ¿Cómo dices? Le has contado a la capitana a Sina todo lo que sabes acerca de la cadena roja. ¿Un artefacto de leyenda que es capaz de volver a unir el mundo? Ojalá hubiéramos estado al tanto de la situación antes de que el general abandonara la villa. La división de seguridad nos ha informado de la presencia de una misteriosa sombra, un presunto Pokémon avistado en el interior de la fisura. En cuanto se ha enterado, el general ha reunido a sus guardias y ha puesto rumbo al templo que descansa en la cumbre del monte Corona. Quería confirmar sus temores en persona. El general necesita a Flogar a su lado, por muy fuerte que sea. Como capitana de la división de investigación, te pido que acates la siguiente orden. Flogar, dirígete al monte Corona y usa la cadena roja para resolver este entuerto. Por la presente, queda redimitido a la división de investigación. ¿Eh? ¿Le dicen en serio cuando se enteró el general? Me da pena. Si tiene alguna queja que no hubiera le delegado sus obligaciones en manos de otra persona. Ahí está. Pues yo también voy. La división de investigación está justo para eso, para investigar. Y no sé yo quién se lo impida. Vale, me vas a... ¿Cómo? ¿Me vas a leer los Pokémon que he capturado? ¿Qué tal la investigación de Pokémon? ¿Vienes a informarme? Sí, claro, por supuesto. Todo esto, tacata. Ahí está, es todo lo que quería. Setenta, tres... ¿No me das pasta? ¿Me has engañado con todo lo que he pillado? Tranquilo, tú siga investigando los alrededores, que seguro que algo encuentras. Coño, se pillan un montón de cosas. Vale. Eh... Pues tenemos aquí... ¿Tú qué quieres? Cada que un Lucario. ¡Cario! ¿Ocurre algo, Lucario? ¿Qué guapo es Lucario, eh? Hola, ¿cómo te llaman? Yo soy Kino. Frogar, pues es un placer. ¡Cario! Lucario. ¡Cario! Vaya, parece que Lucario ha percibido el aura que te rodea. Debe de ser muy poderosa. ¿Te apetece liberar un combate contra nosotros? Si quieres podemos ir al dojo. Eh... No. Vale, pues... Vamos a dejar aquí el episodio que es suficiente por hoy. Pues hasta aquí el día de hoy. Muy buen episodio. Hemos hecho las tres pruebas del trío de Pokémon de los lagos. Y nos han entregado la cadena. Así que en el siguiente episodio subiremos hacia el Monte Corona. A por esos legendarios. Voy a parte de poco más que decir. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ya sabéis que un like se agradece mucho. Comentad lo que os ha parecido. Compartid este vídeo con todos nuestros amigos. Nos subéis de la campanita para recibir notificaciones. Así que hay que subir un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Liendas Pokémon. Arceus. Chao.